La canasta básica está llegando a los 18.570 córdobas. Con la llegada de la temporada alta, esta va a afectar el poder adquisitivo de los nicaragüenses porque muchos productos aumentarán de costo, dijo Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor. Y esto va a afectar el poder adquisitivo de todos los nicaragüenses porque muchos productos aumentan de precio y aumentaron de precio y se quedaron con esos precios estables afectando el poder de compra. Estable quiere decir que si vos comprabas una libra de pollo, por ejemplo, en 36 o 40 córdobas, esa va a aumentar de precio, va a llegar hasta 50 córdobas, dependiendo del corte, de igual manera la carne roja. Arriola agregó que se le debería de dar seguimiento al acaparamiento ilícito y evitarlo según la ley. Asimismo, recomienda una revisión a los productos que componen la cesta familiar. El Estado puede hacer mucho sacando los productos que tiene almacenados en los ciclos de ENAVAS y sacarlos a la venta para evitar que siga aumentando de precio. Sería una medida muy acertada por parte del Estado porque bajarían los costos de los productos de suma necesidad en la canasta básica. Te voy a mencionar algo jurídico. En la Constitución Política, en el artículo 105, párrafo 5, dice que el Estado debe velar por la alimentación de los nicaragüenses. Te lo hablo de esa manera, no tan técnica para que la gente comprenda. ¿Qué significa? Que el Estado debe darle de seguimiento al acaparamiento ilícito de los productos de suma necesidad de la canasta básica. Y en el artículo 10, inciso 10 de la ley 842, Ley de Protección de las Personas Consumidas y Usuarias, el Estado debe evitar el acaparamiento ilícito de producto de suma necesidad de la canasta básica nicaragüense. Y los comerciantes que cometen este delito es un delito económico y debe darle seguimiento de oficio al Estado de Nicaragua. Nuestra canasta básica es de los años 80, del Sistema Nacional de Salario Mínimo, el SNOP. Llega a hacerse una actualización de la canasta básica, porque eso también ha encarecido la canasta básica. Antes no teníamos internet. El internet hoy está ahí, indirectamente en la canasta básica, está incluido. Porque todos trabajamos por medio del internet, deben de estar incluidos los teléfonos, inclusive los móviles y las computadoras, porque todos ocupamos estas herramientas de trabajo, ya sea para trabajar profesionalmente o para estudiar, para los jóvenes y niños que estudian. Noticias 12, Darlen Tellez.